Amigos, vamos a arrancar y arrancamos de esta manera, mi querida amiga. Con un muy fuerte aplauso para recibirlos a ellos con la música litoraleña, llegan nuevamente a nuestro programa. A pedido de público, señores... ¡Los Camachos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Amanecer de mi tierra, celeste es el cielo mío, belleza oscura que encierra llanuras, montes, sol y río, patria llena de esperanzas para soñar un mañana donde criar nuestros hijos en libertad soberana. Con voluntad en la labranza me das pan y cobijo y el abrazo de un amigo cuando más lo necesito. Va aquí mi agradecimiento, en este criollo chamamé, por todo esto te quiero tanto, provincia de Santa Fe. ¡Gracias! 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 Llevaría mucho tiempo, ¿no? Viste cómo se... La piba mueve. ¡Ay, sí! ¡Qué paisanita! ¡Por favor! ¿Y él? Yo escuché acá que pegaba unos zapatos. Ahora le voy a... Ahora, ahora, a charlo con ellos porque... Si yo les digo que solo estamos a seis pasitos... Sí, ya ahora lo vamos a contar. ¿Ya? ¿Ah, después? Sí, después vamos a contar. Después vamos a contar. Señores, venga, venga, señor director. Primero charlamos con ellos. Vamos a saludar a los chamameseros con este fuerte aplauso. Hola, Kumpa. Hola, a ver si puedo agarrar un micrófono. Hola, muchachos. Un abrazo grande. ¿Cómo les va? Este micrófono, este... Perfecto. Este, Macanudo. A ver, ahí está. Ahí, mirá. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, Camacho, querido. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Por favor, es un honor poder llegar con toda la muchachada, con Víctor, a compartir nuestra música y agradecerte, agradecerte a vos, a toda la familia de Musicalísimo, por estar siempre defendiendo nuestra música, nuestra cultura. Sí, y qué lindo. Yo dije esto, cuando vengan de nuevo, ni me van a mirar. Terminan de estar con la Delio Valdés y no sé con quién más. Se codean con los grandes, che. Pipe, querido, una alegría estar nuevamente acá en tu programa, ya este que es un clásico del litoral, ¿no? Así es. Contentísimos por tenerlo siempre en cuenta hoy, y bueno, como dijo Mario, defender nuestra música popular, que es lo principal. Sí, qué bárbaro. Has traído un manco en el bandoneón, viejo, ¿no me dijiste? No, por favor. Qué bárbaro. Marquitos Montes, tenemos el honor de que nos esté acompañando un referente de nuestra cultura en la provincia de Santa Fe, y bueno, lo tenemos al gran Francisco Berli, al joven acordonista de Los Pagos de Callastá. ¿Qué más? Adelkis Montes, hijo de Marquitos Montes, también bandoneonista, glosista, zapucay, guitarrista, percusionista. ¿Ah, sí? Sí, y el gran colo a Yala en el contrabajo. Bueno, perfecto, perfecto. Yo no puedo con mi genio, así que me voy a pasar por acá. Ustedes saben que este es uno de los instrumentos que me lleva loco. ¿Cómo estás, hermano? A ver, metele a ver eso que hacías hoy, a ver cómo suena. Precisamente este que es tres estrellas. Tres cuartos nácar, doble A, tres cuartos nácar. Perfecto, sí, señor. Y el doble A, el otro, son los dos doble A de cualquier forma. Sí, sí, son doble A los dos, sí. Bien, perfecto. A ver cómo suena ese, a ver, metele a lo que vos quieras, a ver. Pobre de ellos. Bueno, un placer tenerlos acá, un gusto tenerlos aquí, ¿eh? Bueno, compa querido, ya voy a charlar con la pareja que me ha traído, que vienen ya por segunda vez. Y él me ha traído otra china, me trae él. Y bueno, está bien, eso es bueno, ¿no? Yo le dije, voy a integrar el programa, pero hay que... Y me ha traído otra bailarina, excepcional. Eso es lo que tiene de rico el litoral, que por lo general faltan hombres para el baile de Chabamé y sobran las damas. Eso es bueno para los que somos bailarines, porque nosotros somos bailarines también. ¿Ah, sí? Y bueno, nosotros con los chicos hicimos el contacto a través de Alia Alonso, que les mandamos un abrazo gigante a nuestro gran compinche. Y él fue el precursor para que estén los chicos hoy bailando con su arte. Excelente. Sí, ¿cómo se llama el tema que viene? Pero me voy a ir a charlar con los chicos. Se viene un temita nuevo. ¿Ah, sí? Nuevo, recién sacado del horno. ¿Cómo se llama? Se llama Cuando me mires. Epa. Cuando me mires una polca, así, un ritmo de polca que... Bueno, de Mario, del maestro, del gran Mencho Velázquez. Así es. Así que bueno, espero que les guste. Estoy seguro, y cada vez que vas ahí a Sadaí, tiemblan las boleterías. Digo, bueno, señora, señoras y señores, bueno, ¿cuál es tu nombre, hermosa? ¿Qué tal? Yo soy Tamara Quiñones. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Compa, qué lindo verte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Hubo repercusión aquella vez de la primera que tuviste? ¿Sí? Sí, sí. Qué lindo. Che, ¿cómo es ese pasito que hacían los dos ahí? ¿Cómo es ese? Porque con Anaí lo queremos sacar, o sea, queremos hacer papelones con Anaí. ¿Cómo es eso que hacían ahí? Mostrame. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo era? Eso. Muy bien. Y zapateándole a ella también, zapateaba recién, ¿no? Este aplauso es grande, viejo. Estampa, llama a mesera, señoras y señores. Venga, acompáñenos porque Anaí me dijo, los quiero presentar yo nuevamente. Presentalo, ahí está, está todo listo. Pero qué lujo, por favor. Esos instrumentos, esa música, esas voces, merecen que podamos tener nuevamente esta canción que ellos mismos adelantaron recién. A ver entonces, Los Camachos. Ya. Quiero que sepas que en las noches ya ni duermo y son tus ojos los autores del desvuelo. Tu indiferencia hace que me esté muriendo. Por este amor mi vida se está consumiendo. Quizás regreses a curarme las heridas que me han causado aquí en mi pecho tus mentiras. Quiero que vuelvas a llenar este vacío. Comenzaremos como antes, amor mío. Cuando me mires a los ojos y comprendas que fue tu amor para mi vida una leyenda que cantaré. Mientras exista en este suelo llevaré como un legado para el cielo porque tu amor quedó cerrado a mis recuerdos. Si la distancia hoy nos tiene separados deseo llegarme en un suspiro hasta tus brazos. Olvidaremos todo aquel viejo pasado. Quiero quedarme para siempre aquí a tu lado. Miró la luna cuando brilla ya en el cielo y me embelezo pues parece que te veo en esas noches a mi lado caminar mi corazón con alegría va cantando. Cuando me mires a los ojos y comprendas que fue tu amor para mi vida una leyenda que cantaré. Mientras exista en este suelo llevaré como un legado para el cielo porque tu amor quedó cerrado a mis recuerdos. Porque tu amor quedó cerrado a mis recuerdos. ¡Qué bueno! ¡Grandes los Camachos, señores!